Cada día al despertar, lleno de curiosidad Miro al mundo con los ojos míos Como me gusta ser así, cada instante para mí Es como asistir a un gran milagro Cada día al despertar, lleno de curiosidad Miro al mundo con los ojos míos Me gusta ser así, cada instante para mí Es como asistir a un gran milagro Autos, moda y rock and roll Nuestra civilización Autos, moda y rock and roll Luces, ritmo y diversión Emocion tras emoción Te confieso que hoy por hoy La mayor escuela está en la calle Motos, chicas, diversión, de lo mejor, de lo mejor Todo cuanto quieras a tu alcance Uh-oh-oh, autos, moda y rock and roll Uh-oh-oh, nuestra civilización Uh-oh-oh, autos, moda y rock and roll Uh-oh-oh, luces, ritmo y diversión Uh-oh-oh, autos, moda y rock and roll Uh-oh-oh, nuestra civilización Uh-oh-oh, autos, moda y rock and roll Uh-oh-oh, luces, ritmo y diversión Uh-oh-oh, autos, moda y rock and roll Uh-oh-oh, nuestra civilización Altos, moda y rock and roll Uh-oh-oh, luces, ritmo y diversión Uh-oh-oh-ah, luz, ritmo y diversión Uh-oh-oh, autos, moda y rock and roll Uh-oh-oh, luces, ritmo y diversión Hugo, platícanos, ¿qué coche tienes? Un neón ¡Córtale! 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 ¡Un neón!